Soy soltero, soy enamorado y en los campos me gano el salario Soy alegre, soy desvergonzado y me gusta cantarle al amor Me despierto si cantan los gallos y a caballo me marcho al trabajo Si no hay siembra, ni riego, ni nada, pues me pongo a arreglar el tractor Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo Si adivinan de dónde vengo, un besote les tengo de premio Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo Si adivinan de dónde vengo, un besote les voy a entregar Para todas tengo, nomás lo arrebaten Unas dicen que soy de Santillo, otras curan que soy de Manzanillo De Toluca, de Tula o Cojula, de Cancítaro dicen que soy Unas dicen que soy de Guamantla, de Pachuca, Campeche o Tijuana De Mascotas, Ayula o Misantla, mexicano les juro que soy Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo Si adivinan de dónde vengo, un besote les tengo de premio Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo Si adivinan de dónde vengo, un besote les voy a entregar